Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo malas noticias, lamentablemente. Y es que voy a tener que estar cancelando las membresías del canal por el momento. Porque, bueno, tengo que ser sincero con ustedes. Esto de la membresía era un poco para compensar un poco la monetización del canal. Antes de extenderme más a profundidad con este tema, tengo que decirles que yo no me dedico... Bueno, yo tengo dos trabajos aparte de este de YouTube. Uno es como dramaturgo, o sea, actor de teatro como dramaturgo. Y el otro es como igualmente productor de teatro. Esos son mis dos trabajos aparte de YouTube. Y bueno, este sería mi trabajo, el tercer trabajo sería mi tercer trabajo de YouTube, este. Pero la verdad es que no me está yendo bien en YouTube. No tengo muchas visitas, pero eso no es culpa mía, no es culpa de los... Los temas son muy buenos temas, muy atractivos temas. Lo que pasa es que yo tengo shadow ban. El shadow ban es un acto, un castigo que te aplica YouTube cuando tú rompes ciertas reglas en las plataformas. Hoy en día estoy siguiendo las reglas de YouTube al 100%, de lo cual me siento muy orgulloso. Pero lamentablemente estuvimos en una época muy delicada entre el 2019 y 2020-2021, en la que no se podía hablar de cierto tema. Y por eso fui censurado y por eso se me aplicó este shadow ban. Por lo cual tengo que decirles que sí voy a tener que cancelar las membresías del canal. Porque bueno, las membresías del canal eran un poco para compensar el tema de la monetización. Que hasta el momento no es muy buena, debido a que no tengo muchas visitas. Igualmente la situación en YouTube, en la plataforma no es la mejor, como ustedes sabrán. Y bueno, todas estas cosas influyen bastante a que uno no esté generando dinero dentro de esta plataforma de YouTube. Pero lo que más afecta es que pues no tenga muchas visitas. Mis videos no están llegando ni a mil visitas, lo cual es verdaderamente preocupante. Y esto no es culpa mía, porque yo recuerdo que en años pasados, en el 2018, en el 2015, generaba más de 6 mil visitas. Incluso tengo mis videos con millones de visitas, de los cuales pues me vi beneficiado por estos videos. Pero bueno, por el momento la situación es mala. Y bueno, tengo que decirles que incluso he pensado en la posibilidad de retirarme como YouTuber. Pero a eso todavía no está decidido. Ya lo pensaré más a profundidad. Por el momento lo que sí les tengo que decir es que voy a continuar así mientras tanto en YouTube. Con las membresías desactivadas en el canal. Ya no voy a promocionar las membresías ni nada. Es que el problema es que nadie nos está apoyando en YouTube. Les he dicho a los amigos que ven nuestros videos de paralogía, compartan los videos, denle like. Y lamentablemente ni siquiera, la gente ni siquiera le puede dar un like a los videos. Un simple like que no te cuesta nada dar un me gusta al video. No cuesta nada dar un me gusta al video. De verdad que no cuesta nada. Es gratis, es totalmente gratis. Y te lleva menos de un segundo darle like a un video. Entonces ese es el único apoyo que les hemos pedido. Y bueno, no nos lo han dado. Por lo cual sí estamos viendo la posibilidad de retirarnos a YouTube. Todavía no está decidido. No sé si voy a continuar o no. Por el momento voy a continuar por unos meses más aquí en YouTube. Dependiendo de cómo mejore la situación. Pero las membresías del canal van a volver a ser reactivadas cuando mejore aquí la situación. Cuando mejore la situación en YouTube para mí. Cuando tenga más visitas. Cuando haya gente que se suscriba más a las membresías. Debido a que en este momento solo tenemos muy pocas personas que se han unido al canal. Y pues la verdad no es rentable estar trabajando solo para tres personas. Porque eso es lo que tengo actualmente. Así que les pido mil disculpas a las personas que se unieron a las membresías del canal. Voy a tener que cancelar las membresías. No se preocupen. A ustedes se les va a hacer un reembolso de su dinero que pagaron. YouTube les va a hacer un reembolso. Porque cuando alguien cancela las membresías. Ya sea que tú mismo las canceles. O que el propio YouTube las cancele. YouTube te hace un reembolso con el dinero que pagaste. Así que no se preocupen. Ustedes van a ser reembolsados. Van a ser reencompensados. Y bueno ya cuando si en algún momento la situación mejora para este canal. Serán reactivadas. Y vamos a pues a dar los beneficios que dábamos anteriormente. Pero por el momento van a ser canceladas. Pero les tengo una buena noticia. Los videos exclusivos que eran exclusivos. Ya los van a poder ver sin ningún tipo de pago ni de costo. Pues muchísimas gracias. Esto es lo último que les tengo que decir. Cómo me pueden ayudar. Dándole like al video. Todas las personas que entran al video. Denle like. Son aproximadamente entre 150 y 200 personas. Las que están activas en este canal. Entonces esas 150, esas 200 personas. Denle like al video. Activen la campana de notificaciones. Y bueno eso sería todo. Esa es la manera en la que me puedes ayudar. Para continuar aquí en YouTube. Porque la verdad mi futuro no es muy prometedor. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Qué opinas acerca de este tema. ¡Gracias!